Cuando estudió en la famada escuela de diseño Parsons en París, sus compañeros de clase eran Marc Jacobs, Isaak Yunis, Rahi, Tracy Reese, hoy en día celebridades como Shakira y la cantante británica Florence de Florence and the Machine celebran también su arte. Recientemente su colección de otoño-invierno de este año fue a la redonada con el premio Mejor Estilo Preta Portet de la Semana Internacional de la Modernidad. Por sus éxitos como directora de la marca Sweet Pea, que ha desarrollado durante 12 años sus conviertos de nuestra nueva mujer de la Semana Viviana Caraveiras, felicidades. Gracias por estar aquí. Gracias Mercedes por la invitación. Y aquí tenemos el premio que te acabas de ganar. Sí, muy lindo, es un plato de Tiffany rodado con la expresión de lo que es el de Capote y el Miami Fashion Week que es algo para el recuerdo. Qué bonito, qué bonito. Bueno, me encanta todo tu conjunto. Está, el cabello está estrellando. Tiene un anillo opuesto que es un escándalo. A ver, vamos a mostrarlo, Viviana. Se abre. Tiene perfume. Tiene perfume dentro. Bellísimo. El olor mío favorito que es la gardenia. Todo lo que es la gardenia de las flores. A mí me encanta. Llevas 12 años con tu marca. Petitua. Sí. Y bueno, has sido reconocida por grandes artistas que llevan tu ropa, que la buscan, que te promocionan. Cuéntanos de cómo es que durante estos años sacas adelante tu marca y también a tu familia, porque eres madre y eres esposa. Sí, es una de las cosas que la gente le ha gustado mucho de lo que yo represento. Soy madre, tengo tres hijos, tengo tres nietos, soy esposa y tengo un matrimonio muy feliz, tres años, 30 años de casada. Pero, ¿ahora? Tengo una empresa que ha llevado lo más alto posible, 12 años con ella, distribuimos a todas las tiendas, ya en Estados Unidos, alrededor de 1.200 tiendas, también tenemos showrooms en todos los Estados Unidos. Viviana, tengo que parar porque es que tú me dices a 6.000, 1.200 tiendas, como si estuvieras hablando de un helado. 1.200 tiendas llevan tu marca. Bueno, es una, es, es, las tiendas de aquí en Estados Unidos, cuando empiezan a comprar tu colección, ellos son, se hacen parte de tu relación, de tu vida, de tu historia. Cuando una colección se vende bien, entonces ellos van regresando a Sion, va desde, se hizo hasta, después de entrar a estación, de primavera, verano, entonces vas acumulando, los clientes van comprándote en una tienda y después te buscan en otra tienda, entonces la tienda te desea también comprarte. Y así vas evolucionando poco a poco. Una de las cosas también muy bonitas que nosotros tenemos es que nuestra marca es hecha aquí en Estados Unidos en Miami. Somos partidarios de mantener lo que es la manufactura aquí en Miami. Lucho por mantener la mano de obra aquí en los Estados Unidos. Tenemos una empresa con todos nuestros empleados, supervisamos, lo enseño, para que ellos puedan elaborar y coser nuestros diseños igualmente aquí. Eso es parte de lo que yo también trato de enseñar también, como también han sido profesoras en las universidades de diseño en arte. Entonces, bueno, he dado parte de todo lo que también este país me ha dado una gran oportunidad y he estado siempre también de dar y regresar a sí mismo y de mostrar a la mujer, lo diseño para mujeres, tú, como yo, para todos. Algo muy real, algo muy bonito y muy fácil de ayudar. Y también al rescate de lo que es la industria y la manufactura aquí en los Estados Unidos. Y ya, qué bonito. Muchas gracias. Soy fanática, admiro tu trabajo. Me da un gran orgullo saber que has aceptado la convocación de convertirte en una mujer de la jornada. Gracias y bueno, muchas felicitaciones. Gracias por haberme tenido aquí y estoy muy contenta. Y bueno, espero que entonces estés muy contenta con tu entrevista. Estamos muy felices contigo. Y fíjate, antes de despedirnos quisiera mostrarte un cachorrito que es un cachorrito que llamó la atención del mundo internauta. Él se llama Cactus Jack. Luego de ser hallado clavado de espinas, mis amigos, tras trabarse de un cactus, fue adoptado en Arizona. 73 personas se pusieron para adoptarlo. Con esto nos despedimos. Abrazos a Samuel. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!